El recipiente que contiene en un principio 1.000 litros de aceite pierde constantemente 2 litros por minuto debido a un agujero. Al mismo tiempo, el recipiente es llenado de manera permanente a razón de 5 litros por hora. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa mejor la cantidad de litros L en el recipiente en función del tiempo T en minutos? Fijémonos primero que nuestra expresión debe ser tal que los litros en el tiempo 0 sean 1.000, o sea, en un principio. A esto hay que sumarle que estos 1.000 litros iniciales van a ir perdiendo 2 litros por minuto debido a un agujero. Entonces va a ser 2 por T, donde T está en minutos y es el tiempo. Esta información todavía está incompleta, esta función, y lo que nos falta es agregar el llenado del estanque, que es de manera permanente y son 5 litros por hora. Yo lo necesito en minutos, por lo tanto esto lo voy a escribir de la siguiente manera. La cantidad de litros en el tiempo va a ser 1.000 iniciales menos 2 por T, que es lo que va perdiendo por el agujero, más lo que se le va agregando, que son 5 litros por hora. Pero para pasarlo a minutos va a ser 5 partido por 60 por T. De esa manera, al dividir por 60 estoy pasando a minutos la cantidad de litros. Estoy pasándolo a litros por minuto. Antes los tenía por litros por hora. Ahora voy a desarrollar la expresión y simplificar el 5 sesentavos. Y me va a quedar un doceavo. Ahora, menos 2T más un doceavo de T, lo voy a desarrollar. Y esto es menos 24 más 1 partido por 12T. Finalmente, esto nos va a dar que la cantidad de litros en el tiempo es 1.000 menos 23 partido por 12T. La alternativa correcta entonces es la B. La alternativa correcta entonces es la B.